¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más a mi canal, al diario de Lizzie. El día de hoy les quiero mostrar, les quiero compartir un nuevo video de las cuales estuve recopilando, estuve filmando en diferentes fechas. Y bueno, dije, vamos a ver cómo sale este video, ya que son recuerdos que queremos tenerlos y compartirlos. Y si es que está saliendo este video es porque tengo la aprobación y el permiso de mi hermana, ya que este video se trata de ella, de algunas cosas que han estado pasando. Y pues, queremos tenerlo más que todo, como les mencioné, como recuerdo para más adelante. Decir, oh, ¿te acuerdas de esto, de lo otro? Entonces vamos a ver este video, está en mi canal y ¡pum! Ahí está el video. Así que, ¡vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Como ya estamos en temporadas de invierno, pues notarán que el clima ya va cambiando. Ya se ve un poco más de llovizna, está de neblina, las calles. Y bueno, ahora toca abrigarse porque el frío llegó con fuerza. Así que en estos momentos nos estamos dirigiendo en el departamento de mi hermana para ver algunas cositas. Porque de ahí vamos a ir a otros lugares que ya van a estar viendo. Amigos, bueno, en estos momentos hemos pasado un ratito al departamento de mi hermana porque tiene que coordinar algunas cosas con la persona que va a hacer el armado y el empotrado de su ropero, de algunos muebles y también de su cocina. Y como necesitaban coordinar entre una y otras cositas, entonces hemos decidido pasar un ratito antes de ir al lugar donde vamos a ir a hacer la sesión de fotos. Al parecer va a ser en el parque El Olivar, que es un muy bonito lugar. Por el momento vamos a estar un ratito aquí, esperemos tomar algo de desayuno, si no ya no vamos a ir directamente. Aquí es donde va a medir para que haga un mueble, en la parte de arriba. Esta es su cocina. Bueno, por el momento como todo está nuevo y recién se están, se están empezando a mueblar, antes de mudarse tienen que colocar todo. Así que acá tienen que poner su mueble, en la parte de arriba el ropero y entre otras cositas más. Ahorita ellos están en la habitación, están midiendo todo. Está mi hermana y acá está el señor que está tomando las medidas. Aquí estuve midiendo cómo va a ir el ropero de mi hermana, porque como son departamentos no cuentan con mucho espacio. La cama ya está aquí, quedó así, después de tanto trabajo. Parece fácil ya, parece fácil armar, pero no es tan fácil. Las personas que arman muebles ya están acostumbradas, pero cuando uno no sabe las piecitas, porque estos te vienen una pieza por separado. Cada uno es una pieza separada y la cosa es armarlo, porque es como un rompecabezas. Pero quedó todo ok, miras, quedó bonito. Acá solamente falta que le pongan su ropero. Y pues, nada. Bueno, para calentarnos un poquito, tengo aquí mi cafecito con agua calientita, porque está haciendo mucho frío. Mientras tanto, mi hermana Coralia, aquí, está bien, tratando de hacer su cafecito. Aunque ella por el momento está tomando solamente agua caliente, ¿no? No, te quemaste ahí. Y nos fuimos, Cor, Cor. Nos fuimos. Ya no vamos. ¿Qué tal tu desayuno? Riquísimo. Tu pan con chicharrón. Bueno, de acá ya nos vamos a ir al Parque Olívar, ¿correcto? Sí. Ahí es donde vamos a ir a hacer la sesión de fotos, por fin. Estamos cargando con todas nuestras cosas. Ahí aquí, yo con mi mochila, con mi tripo de acá a la parte de atrás. Así que, vámonos. Les puedo mencionar que yo en la universidad estudié cursos de fotografía. No soy profesional, soy más que todo aficionada, ya que trabajé en algunas, algún tiempo en sesiones de fotos. Pero en esta ocasión decidí, decidimos hacerle una pequeña sesión de fotos a mi hermana. Hija, y ustedes van a ir más adelante los resultados de esta sesión de fotos. Por fin llegamos para el Parque Olívar. La verdad no sé en dónde está porque mi hermana me dice que estamos en la entrada. Porque el Parque Olívar es mucho más grande, amplio. Mi hermana llevando todas las cosas. Acá mi hermana es la que le vamos a hacer la sesión de fotos junto a su pareja. Así que, vamos a tomar la sesión de fotos hoy día. Y bueno, yo estoy aquí con todas mis cosas, cargando la cámara, el trípode. Y comenzamos. La sesión de fotos fue un poco cansada, pero muy divertida. Ya que estuvimos con mis hermanas, con mi cuñado, viendo la forma y tratando de que más que todo esta sesión salga muy bonito. Y sobre todo, ¿no? Para ellos que van a tener un recuerdo de esta pequeñita antes que llegue al mundo. Aquí, mi hermana Lizzie, tirándose. La sesión de fotos. ¡Suscríbete! 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 Aquí esperando, haciendo nuestra colita para poder pasar a este lugar para poder hacer nuestra toma de fotos. Así que, no puedo esperar. ¡Suscríbete! ya terminamos con nuestra sesión de fotos ya cambia 60 de fotografía por fin, tenemos hambre ¿sí o no? ¿cora? sí, hambre hambre posterior a ello, después de que pasó un tiempo estuvimos planeando con mis hermanas hacerle un baby shower lamentablemente como estamos todavía en tiempo de pandemia entonces no es que podamos hacer un baby shower a lo grande o con muchos invitados aunque no somos de grandeza, si no somos de cosas pequeñas pero con muy significativa y recordable para la familia así que armamos algo pequeño en esta ocasión se hizo para sus amistades un show pero a través de Zoom ya que está bastante de moda esta plataforma donde hacen diferentes actividades hacen incluso conciertos, clases shows para cumpleaños para 50 años y también para baby shower así que más que todo con las personas de su trabajo o sus amigos tanto de colegio, instituto, universidad se hizo ese show a través de Zoom en su baby shower pero para la familia pues hicimos algo en casa no había mucha gente solamente era familia, familia nada más y como en mi casa no somos uno o dos sino somos bastantes personitas entonces ahí se formó la gente pero no quiere decir que haya habido público de otros lados tampoco estuvieron los vecinos ni amistades ni nada por el estilo solamente familia y salió muy bonito ¡Gracias! 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 También se tuvo un tiempo donde los padres abrieron los regalos tenían que adivinar cuál era el regalo Y pues ahí estuvieron felices ellos porque bueno, gracias a algunos familiares que también le hicieron llegar su presente, sus amigos, las personas de su trabajo les dieron algunos obsequios y pues ahí ustedes pueden ver en el video todas las cosas que le pudieron dar a mi hermana para mi sobrinita. Y como no todos adivinaron, le tocó un castigo a mi cuñado, así que tiene que bailar. Y bueno, pasado de ahí el baby shower, pasado ya una semana, a dos semanas, si no me equivoco, pues llegó el día. Así es, llegó el día donde mi hermana tenía que dirigirse a la clínica. Lamentablemente, ella no pudo tener un parto normal por algunas complicaciones, así que el día para que ella pudiera traer a mi sobrina al mundo, ya estaba. En este caso le acompañamos mi hermana, mi cuñado obviamente, y por mi parte también estuve con ella. Y como en las clínicas todavía no pueden ingresar muchas personas, solamente acompañantes o parejas, así que en este caso solamente mi cuñado ingresó y mi hermana y yo nos quedamos esperando afuera en la clínica hasta que todo terminara todo correctamente. ¡Hola, mi hermana! Y pues aquí les presento a mi sobrina Isabela, que vino al mundo donde va a tener diferentes retos, va a tener diferentes oportunidades, sueños. Va a tener momentos altos y bajos, pero estamos aquí la familia para apoyarle. ¡Bienvenida Isabela! Bueno chicos, este era el video que les quería mostrar. No fue un video largo, pero muy significativo para mi familia y más que todo para mi hermana. Espero les haya gustado mucho y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi canal. Y no te olvides de suscribirte, darle like si te gustó. Así que ahora sí me despido. ¡Chau!